¿Qué es el producto que hemos diseñado desde última fabricación y tecnología? Ya sea al trabajo, ya sea un periodo vacacional, hay una inseguridad de poder dejar la mascota y que esa mascota sobreviva y esté bien alimentada. Como veis hay muchos tipos de comederos pero presentan ciertas dificultades si no se está muy encima de ellos. Entonces nosotros lo que hemos hecho para solucionar este problema es diseñar un comedero inteligente a base de sensores para regular el dispensador de comida, el dispensador de agua y además le hemos añadido unos extras como son una cámara, un micrófono e incluso un rascador para, en este caso es un prototipo para gatos. Aquí veis los sensores de presión, sensores de movimiento para saber cuánto se acerca el gato y también tenemos la cámara y el micro. Entonces la arquitectura que hemos diseñado es el prototipo inteligente que se conecta vía una aplicación móvil a nuestro móvil. Entonces lo que podemos hacer es parametrizar directamente desde el móvil cuando el gato, el perro o la mascota que sea va a recibir agua y va a recibir comida. O sea, la cantidad de comida o de agua que tenga que usar este animal. Marco os presentará la aplicación que ha diseñado aquí. Como mi compañero ha dicho, todo se controla desde el móvil. Entonces, ¿para qué el móvil? Porque siempre llevamos el móvil encima, estamos en la oficina 10 horas, pues, ¿ay qué le pasa al gato? Pues miramos el móvil y podemos saber cómo está el gato. Entonces configuramos unas alarmas por si acaso se acaba la comida, se acaba el agua. Entonces saber en todo momento cómo está el estado de nuestro alimentador y en consecuencia el estado de nuestra mascota. Entonces, el prototipo de aplicación es este. Vemos que hay el estado de la comida, el porcentaje, el estado del agua. En cada uno de ellos podríamos apretar y ver más estadísticas sobre el porcentaje de la comida, el día que se va a terminar y cosas de estas. Luego tenemos una parte de configuración de alarmas, donde podemos configurar avísame cuando quede un 10% de agua o avísame cuando el gato deje de comer, o sea, que haya salido comida y el gato no haya comido en un día, cosas así. Y luego podemos configurar la cantidad de veces que el dispensador de comida suelta comida, podemos decir tres veces al día, cuatro veces al día, y añadir mascotas para hacer el cálculo exacto de la cantidad de comida que tiene que dispensar el alimentador. Porque depende si tenemos un gato o si tenemos un perro, pues entonces hay que soltar una cantidad determinada de comida. Entonces esto sería el menú principal. Y luego tenemos la opción de la cámara, que podemos ver, hacerle una foto al gato cuando pase a comer, porque hemos detectado que a los usuarios de animales domésticos les encanta tener controlado a ver qué hace su animal. Y también el sonido, por si ahí cuando está comiendo, pues está ronroneando correctamente, o si no se está maullando de una manera extraña, pues podemos escucharlo y ver que todo va bien. Entonces, el resultado de todo esto es tener una mascota saludable, feliz, y también propietarios contentos y despreocupados. Bueno, pues como mis compañeros han estado contando nuestro proyecto, bueno, si habéis flipado con nuestro producto, bueno, pues ahora cuando os describa nuestro prototipo, pues vais a alucinar, ¿no? Entonces vais a ver que está formado, nuestro prototipo está dirigido en concreto para el tema de los gatos, aunque podemos extenderlo a diferentes mascotas. Bueno, pues por un lado tenemos el tema de control, es decir, yo tengo mi mascota, quiero asegurarme de que mientras no estoy en casa, por un periodo vacacional, por trabajo, simplemente he ido a trabajar y vuelvo tarde por la noche, poder controlar que tiene la comida y la bebida suficiente, que no se queda sin su alimento. Tenemos una serie de sensores de presión que detectan si ya no queda en el plato y va echando la comida tal cual necesite. Tenemos una serie de sensores de movilidad, como comentaban los compañeros, pues poder grabar a la mascota cuando llega, así podemos detectar que está haciendo uso. Tiene una, bueno, tiene micro también, como contaba, lo tenemos en esta parte delantera, para poder grabar. Y también, aparte del concepto de control, tenemos una parte de querer no romper el vínculo sentimental con nuestra mascota. Entonces tenemos aquí en la parte derecha un sensor de vibración para que si el gato lo rasca y activado en el móvil podemos sentir la vibración de que nuestro gato está rascando aquí. Pensando en la satisfacción de tener tu mascota cuando está contigo, que te acaricia, la acaricia. Tú no es que tener esa sensación tan cercana es maravilloso. Empatizas mucho más con tu mascota de esta manera. Bueno, el sistema es completamente autónomo, aunque se puede conectar a la red. Tenemos un sistema de baterías que ante un corte de luz nunca va a estar nuestra mascota en peligro de quedarse sin nuestro sistema. Bueno, pues este sería. Y ya está, ¿no? Y bueno, esperemos que os guste mucho nuestro producto y ha sido un placer teneros aquí, que nos escuchéis tan atentos. Buena gente. Bueno, buenas tardes, la verdad. Hoy nos dirigimos a vosotros, nuestro grupo, en busca de un socio o un partner industrial que quiera explotar mediante licencia nuestra idea de negocio, la cual, bueno, se ha registrado bajo la marca comercial Logdesk. Entonces, bueno, nuestro modelo de negocio, la verdad es que es bastante simple, pero a la vez bastante innovador. Y, básicamente, responde a una necesidad que, bueno, que es incipiente y que cada vez, bueno, hemos detectado que se da en todas las universidades y en los centros de estudio. Esta necesidad es la siguiente. Cada vez vamos más a la universidad con dispositivos tecnológicos más caros, más avanzados, y somos más reticentes a que cualquier persona pueda robarlo, pueda cogerlo, prestado, bueno. Entonces, claro, ante esta necesidad, lo que son los centros educativos siempre ofrecen una respuesta, es una taquilla. Pero, bueno, esto nosotros creemos que, a ver, que no es realista, en muchos casos hay menos taquillas que alumnos, y en muchos otros casos lo que te puedes encontrar es que, si tienes una taquilla, está lejos del sitio donde tú estás estudiando. Entonces, bueno, para esto hicimos un, bueno, una estadística exploratoria para detectar nuestra demanda efectiva, y, bueno, detectamos que, realmente, existe un elevado número de estudiantes, más de un 80%, que estarían dispuestos a hacer, bueno, a pagar por este servicio. Entonces, bueno, nuestro producto, bueno, lo hemos dividido en dos líneas de negocios. Uno podría ser considerado como un elemento estructural que se puede añadir ad hoc a lo que sería cualquier mesa, que vendría a ser una mochila, en la cual se pueden insertar o se pueden guardar todos los componentes electrónicos. A la vez, esta mochila, por ejemplo, puede ser conectada a la corriente eléctrica para ir cargándose. Y, bueno, en el caso de que una persona quiera comprar directamente la mesa, porque estén haciendo renovación de mobiliario, pues, bueno, tenemos la segunda línea de negocio, que es el elemento donde vamos a guardar nuestros dispositivos, pero incorporado estructuralmente a lo que es la mesa. Nosotros creemos que nuestro producto ofrece una serie de mejoras competitivas respecto a lo que es nuestros competidores. En primer lugar, son dos líneas de negocio completamente diferentes. Una es más barata, la otra es más cara. Puedes escoger en función de tus necesidades. La verdad es que en los dos casos puedes almacenar cualquier tipo de, bueno, o documentos, o elementos, bueno, digamos, dispositivos electrónicos con la misma facilidad, a la vez que incluso puedes ir recargándolos mientras están almacenados, de modo seguro. Es muy accesible, puesto que no ocupa un espacio adicional en las aulas. Y, bueno, la verdad es que nosotros creemos que esto puede ofrecer un gran valor añadido, lo que es tanto las universidades como los centros de estudio, puesto que se ahorra un coste en instalar taquillas que poca gente va a utilizar, mientras que es más efectivo tenerlo instalado dentro de clase. Entonces, bueno, nosotros ahora, para explicar un poco más lo que es el diseño industrial, cómo llegamos a tener esta idea, doy paso a mi compañera Nuria. Hola, buenas tardes. Les voy a presentar cómo se nos ocurrió esta idea tan innovadora. Nosotros detectamos que existían dos elementos, por una parte estaban las mesas de los estudiantes en las aulas y, por otra, las taquillas. Pero la combinación de ambos elementos ha surgido nuestro componente innovador de Lockdesk, en el que ha seguido un proceso desde... desde una apreciación de una necesidad y una contrastación con un estudio de mercado a un brainstorming y diseño, nuestro equipo multidisciplinar, de diferentes modelos de lo que sería nuestro producto innovador. Luego partimos a... hicimos una selección de lo que sería nuestro mejor modelo que diversificamos en dos líneas de producto, como nos ha mostrado un accesorio para mesa y una mesa integrada. Nos pusimos a la creación de nuestro prototipo y ahora nos encontramos en una fase final en la que nos gustaría llevar este primer prototipo a un escalado industrial para lo que estamos buscando un socio tecnológico interesado. ¿Algún interesado? Este es el primer prototipo que hemos pensado que sería lo más útil, que es la mochila. Es una cajonera realmente que se puede adaptar a cualquier tipo de mesa. Es de fácil construcción, de fácil acceso y se puede colocar con unos accesorios o directamente acoplado a la mesa. Se le ha puesto una funcionalidad añadida en la que la propia tapadera se puede convertir en un atril en el que puedes apoyar tanto libros como un ordenador. Todas ellas irían cerradas con un candado que puede aportar el propio alumno o se le podría alquilar en el propio centro. Para el otro prototipo, lo explica mi compañera. En cuanto al segundo prototipo, el segundo producto de nuestro negocio, pues está basado en una mesa integral en forma de taquilla y utilidad de mesa y en ambos casos, en ambos productos, garantizamos el elemento de seguridad de los artículos o de los objetos que podamos depositar dentro. Y en ambos casos, como decimos, hemos buscado también sumar funcionalidades y añadir la función del atril en ambos casos. Es decir, la mesa incorporaría un sistema que permitiera al alumno estar más cómodo. Siempre el objetivo es buscar la confortabilidad en el aula y la seguridad para los objetos personales. Así que, bueno, pues estamos dispuestos a cuántas preguntas queréis hacer sobre nuestros productos para aclararos toda la información que necesitéis para invertir en él. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Hemos diseñado un producto innovador para solucionar una problemática muy común ahora mismo en los centros de estudio y bibliotecas. Estamos buscando un socio que nos ayude a fabricar este producto o a distribuirlo y validar el modelo y extendernos a otros mercados y... Si pasas, por favor. Bueno, la problemática que estamos intentando solucionar es el trabajo en grupo dentro de un aula común donde ahora mismo se estudia de otra manera comparada a como se estudiaba hace unos años. Antes simplemente teníamos papel, teníamos libros, teníamos capacidad de tomar notas en esos libros y cuadernos y ahora mismo utilizamos un montón de dispositivos. Utilizamos el portátil, utilizamos móviles, tablets y otro tipo de tecnología para las cuales estos centros no están adaptados. Entonces, estamos buscando... Hicimos un estudio de mercado con los usuarios que teníamos ahí en estos tipos de aulas y vimos que era necesario adaptar el entorno para que ellos pudiesen trabajar mejor de cara a que no hubiese cables en medio de los pasillos y las zonas donde eran de paso que eso es muy común a la hora de utilizar estos dispositivos electrónicos que dependen de baterías que tienen poca capacidad y luego también buscar otro tipo de soluciones a la hora de aumentar la seguridad cuando estás en un espacio común y necesitas cierta movilidad por lo que es el edificio a la hora de salir de ese espacio pero dejando todo lo que es tu espacio de trabajo allí. Ahora nuestro compañero os va a explicar un poco las características que hemos llegado que necesita este dispositivo y luego vamos a explicar el dispositivo en sí. Buenas tardes en la línea de lo que ha comentado mi compañero Eduardo es un hecho es una realidad que los métodos de estudio y las digamos las necesidades y el aparataje electrónico que llevamos todos con nosotros no es el mismo que hace 15 años sin embargo en las mesas parece que sí que no han evolucionado en ese sentido entonces nosotros hemos detectado esa necesidad y hemos diseñado una mesa 2.0 podemos llamarla es una mesa que tiene una serie de características muy notables y una serie de características que os voy a listar ahora mismo primero hemos querido dotarla de un diseño modular para organizar el espacio cosa que no abunda en la actualidad también en grupos reducidos de personas grupos de trabajos está encaminada y ya veremos que se puede de alguna manera distribuir bastante eficientemente en el espacio además también es una necesidad incipiente bueno la necesidad de una toma eléctrica como tal de tantas como dispositivos disponemos es un problema muy común por tanto nuestra mesa integra una conexión a alimentación eléctrica pero con la novedad de que digamos al juntar tanto de uno a muchos módulos no importa el número de módulos con tan solo una toma eléctrica vamos a tener irrigada de electricidad todo el módulo todo el conjunto ahora lo veremos más en detalle con el prototipo también es un diseño bueno aquí lo podéis ver ecológico 100% en los prototipos se puede ver el almacenaje seguro también lo hemos tenido en cuenta y lo hemos integrado y por último lo que quiero resaltar ya para dejar a mi compañero es el diseño económico para maximizar el confort de la persona que lo use bueno buenas tardes entonces comenzamos con unos primeros esbozos de lo que es la mesa que hemos fabricado entonces para comentaros un poco los puntos anteriormente citados podemos comenzar entonces diciendo que tenemos inicialmente una gran innovación que es la de mediante un solo cable eléctrico dotar a toda la mesa de cuatro puntos de alimentación tanto para USB como fuentes de alimentación diversas luego tenemos la integración propia en la mesa también de un sistema de almacenamiento que pues actualmente los universitarios y todas las personas que estudian en las bibliotecas pues están cansadas de llevar ya llaves o cualquier otro dispositivo para candados o estos sistemas entonces lo que nosotros la innovación que tenemos es un sistema de apertura mediante mediante tarjeta o DNI entonces electrónicamente posicionándola encima de la puerta se puede abrir el sistema de almacenamiento y vamos quedarían todos los elementos perfectamente seguros y guardados en el dispositivo luego otro tema que hemos comentado que luego veremos en el prototipo es el sistema de movilidad que va integrado en las propias patas pues tenemos unas ruedas y luego unos frenos a estilo de los carros de los aeropuertos entonces se puede fijar y mantener fija una mesa con gran estabilidad en cualquier punto luego ahora vamos a comentar os van a comentar mis compañeras el prototipo en sí como es gracias pues como podéis ver aquí tenemos como cuatro prototipos pero el singular pues cuenta con el almacenaje aquí una regleta de USBs integrados cada mesa cuenta con dos USBs y dos enchufes un cable el cual solamente cuando son un grupo de mesas es necesario conectar uno como hemos comentado porque se pueden todas ellas irradiar la electricidad y juntarse y aquí tenemos cuatro y como podéis comprobar se pueden montar diferentes tipos de uniones y de grupos con cada uno las personas trabajando cara a cara y de una forma organizada y con su almacenaje perfecto y adaptándose al al grupo que sean y las necesidades que tiene este equipo y bueno también les proporcionamos no lo hemos comentado pero la mesa puede ser muy móvil porque tiene como unas ruedas integradas en el cual tú podías transportarlas y acondicionar el espacio a tu a tu bueno a tu a tu trabajo importante creo que es decir también que en cuanto al diseño de la mesa hemos querido hemos querido cumplir rigurosamente las necesidades de accesibilidad o sea la normativa de accesibilidad a 505 del decreto fuera el 505 del año 2003 minimal total y el resumen de este producto es que aunque parezca que lo habíamos pensado en dos minutos las seis horas que nos dieron fueron seis cabezas pensantes que se ve al principio que los diseños primeros eran mucho más complejos de lo que al final bueno pues el producto parece más sencillo pero está muy pensado nosotros somos el grupo 3 y hemos ideado a través de un brainstorming bastante contundente el light tupper que es el tupper autocalentable entonces este prototipo está dirigido sobre todo lo que estamos buscando especialmente son inversores privados business angels venture capital y también socios tecnológicos y comerciales para que nos ayuden a sacar adelante este prototipo nosotros hemos detectado actualmente sobre todo en centros de estudiantes y gente que necesita llevarse la comida de casa que bueno que los tuppers convencionales actualmente pues tienen ciertos problemas o restricciones entonces por ejemplo algunas de ellas son que bueno la falta de higiene de los microondas que dejan bastante que desear o no funcionan o funcionan la mitad o simplemente ni calientan también pues el tiempo que consumimos a la hora de calentar nuestra comida o hay colas tenemos poco tiempo para comer ya sea una hora media hora y la mitad la pasamos pues bueno esperando a que otros calienten su comida por supuesto la dependencia de la energía eléctrica y ya a nivel más de salud las sustancias tóxicas que se pueden generar debido a los microondas haciendo contacto con el plástico de los tuppers entonces bueno también otra de las cosas que se detectan es que una dieta de cafetería única y exclusivamente es bastante cara a la larga y tal y como está la situación ahora de crisis en España pues la cultura la cultura de tupper ha habido un crecimiento bastante grande también lo que ofrece este hay tupper es una autonomía como no dependes de la electricidad puedes calentarlo donde quieras y ahora que hace buen tiempo te puedes sentar tranquilamente en el jardín y calentarte tu comida sin necesidad de enchufarlo a ningún lado y por supuesto que es comida casera o comida de mamá es mucho más saludable tiene no tiene tantas grasas como puede ser una dieta de cafetería o de burger o de cualquier comida rápida entonces pues nosotros proponemos la creación de la y tupper vale entonces nos reunimos y decimos pues bueno que la mejor manera de poder llevar a cabo todo ello sería pues bueno un tupper como sabéis todos que todos tenemos uno con dos elementos el propio tupper en sí y la célula que daría calor y que calentaría nuestra comida todo hecho pues con un material ligero aislante y que sea buen conductor del calor aquí más o menos tenemos el prototipo con los dos elementos esto ya es más visual sería como funcionaría tenemos el tupper por un lado la célula que nos daría calor por otro a que a la hora de ajustarlo se liberaría el calor entonces en base a este modus operandi ofrecemos dos alternativas el hay tupper express en el que se puede calentar en cualquier parte sería reutilizable en lavavajillas el elemento la célula de calor sería mediante una reacción química bastante exotérmica que podría calentar nuestra comida exactamente higiénico y lo podemos llevar y es portable a cualquier sitio y donde queramos otra versión es el hay tupper USB en este caso lo que necesitaríamos seríamos bueno con nuestro PC lo conectamos la célula que le da calor al tupper lo conectamos al PC y en 10 minutos cuarta de hora lo teníamos caliente pues mientras trabajamos contestamos mail chateamos lo que queramos y más o menos el precio también sería bastante asequible que serían de alrededor entre 20 a 60 euros y también bueno pues altamente higiénico y con todas las facilidades que ofrece la anterior a diferencia que bueno que en este caso sería con uso de USB bueno ahora voy a hablar un poco yo del estudio de mercado que hicimos antes de para poder decidir en qué queríamos centrar el producto y bueno nos dimos cuenta que había dos grandes grupos a los que podría estar dirigido el producto un grupo sería el ambiente universitario de estudiantes doctorados profesores y investigadores todo lo que sea trabajo en un centro de estudio o universitario y entonces bueno el target de ese producto sería gente entre 16 y 40 años y vimos que el volumen de gente a la que se podría dirigir el producto era muy amplio y entre 5 millones de personas en España en Europa 100 millones internacionalmente aproximadamente 500 millones tirando a la alza y el otro grupo al que se podría dirigir el producto serían pues todos aquellos empleados de renta media de oficinas en las que bueno en España sería que se conoce que en España la mayoría de la gente trabaja en ese tipo de empresas y serían 10 millones de personas en Europa aproximadamente 200 millones y internacionalmente 750 millones de personas también tirando un poco a la alza bueno para el desarrollo futuro diseñamos también o montamos un poco las bases de posibles productos posibles adaptaciones ya hablar con nuestros colaboradores y por un lado pensamos el Tupper el It Tupper Sun que sería un método de calentamiento de la comida a través de energía solar con placas ultra eficientes que darían una autonomía completa siempre y cuando el medioambiente fuera propenso para ello y la otra opción que se podría desarrollar sería el Tupper Kinetic que la manera en la que funciona es a través de carga por bicicleta y bueno además podríamos añadir APIs al Tupper USB para que se registraran valores y calorías y añadir factores que están ahora de moda en el sector y bueno yo creo que aquí ya termina la presentación sí termina y nada muchas gracias a todos por venir y esperamos que os haya gustado el producto y que podamos reunirnos posteriormente después de las charlas y podamos sentarnos y establecer unas buenas bases de marketing para el producto muchas gracias 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 bueno buenos días mi grupo y yo os vamos a presentar un producto que hemos llamado Just Note ya se me había olvidado es un desarrollo que integra en una funda una pizarra para poder tomar notas ¿vale? este proyecto lo queremos presentar con vistas de conseguir socios capitalistas que nos ayuden a la fabricación y a la distribución del mismo ¿vale? es una idea innovadora porque nace de una necesidad que vamos a escenificar mejor que de otra forma para que podáis entender hasta qué punto es necesario y alguna vez lo hemos necesitado todos ¿qué me llama? ¿sí? sí, sí soy yo un momentito por favor ay hay un momento un momento que es que no sé no sé dónde tengo para apuntar ¿dónde habré metido el boli? sí, sí, sí que estoy interesadísima en la entrevista de trabajo de verdad un momento un momento por favor ay bueno este es el caso práctico que nos ha pasado bueno este es el caso a todos nos ha pasado alguna vez nos llaman por teléfono no sabemos dónde tomar esas notas y al final tenemos que memorizarlas o que nos envíen un sms o cualquier otra cosa bueno el estudio el estudio marcado que hemos realizado fue aquí a los alrededores de la universidad y no había solamente estudiantes había gente de todo tipo de edades sexos y había también hasta alguna persona que no era ni de España entonces bueno la primera pregunta que le hicimos fue el caso este si les había ocurrido como pudimos observar les había pasado y les preguntamos ¿qué habéis hecho cuando os ha ocurrido este problema? y han dicho bueno pues había gente que apuntaba en el móvil lo tipo llámame más tarde otra gente lo intentaba memorizar pero principalmente era la opción de intentar buscar un papel y un boli que normalmente las mujeres suelen llevar un bolso pero los hombres si le llevan el pantalón pues no y muchas veces pues es algo importante un número de cuenta o un móvil que es necesario tener posteriormente una serie de las preguntas que les hicimos obtuvimos estos resultados la mitad de la gente de encuestada si utilizaba móvil perdón funda móvil lleva a todo el mundo y la otra mitad no tenía funda ante la explicación un poco de nuestro producto el 60% de los interesados dijeron que estarían encantados en tener una funda que les proporcionara algo porque tampoco les explicamos lo que era lo vais a ver posteriormente algo para apuntar y poder tomar esa serie de notas principalmente luego les preguntamos pues como les gustaría que fuera y tal y primaban principalmente el diseño y que fuera algo que no se notara pero que cuando lo tuvieras que utilizar lo tuvieras ahí y eso pues que fuera discreto en conclusión tenemos un producto que hasta la gente que no tiene funda un tercio de ellos adquirirían una funda si tuviera esta función por lo tanto tenemos un producto no sé quién tiene lo de marcar ¿dónde está? ah perdón en conclusión tenemos un mercado que podemos explotar ¿por qué no somos los primeros en explotar este tipo de producto? Buenas ¿qué pasa? no solamente Just Not no solamente es innovación sino también es tradición estamos acostumbrados a escribir seguimos escribiendo seguimos utilizando papel y boli Just Not lo que favorece es que no solamente una funda sino que también dispone de una pequeña pizarra y de un pequeño lápiz de grafito con el cual se puede describir hacer las notas cuando te están llamando es decir no necesitas evidentemente sacas la pizarra y no necesitas el gracias no no necesitas el tener que buscar en un bolso el tener que buscar en diferentes sitios un papel o un lugar donde escribir ya además no sabes que lo estás llevando pero te acuerdas de él cuando lo necesitas que es lo más importante de un producto llevarlo sin darte cuenta tiene una serie de características que la pizarra es una pizarra acrílica que principalmente se utiliza en submarinismo con lo cual permite el escribir y que no se borre ni que manche ni esas pequeñas cosas que una pizarra acrílica convencional pues normalmente suelen ocurrir además el lápiz de grafito puede ser reemplazado en caso de pérdida por un lápiz convencional el típico lápiz que tenemos el típico portaminas que tenemos porque es decir en caso de muchas veces se pierde y nos sabemos muy bien pues bueno no hace falta el tener que adquirir ese tipo de lápiz específico tiene unas características pues bueno de duradibilidad impermeabilidad económico no se borra no mancha ya y después viene en tiendas y además hemos pensado que hay un cliente objetivo que no utiliza no utiliza fonda y tampoco quisiera utilizarla entonces es una pequeña es el mismo app que se que se en vez de adaptarse a la fonda se adapta al móvil se adhiere a la parte a la carcasa del móvil y se puede sacar de la misma manera poder hablar poder escribir poder anotar lo que nos importa es no perder la información que nos están haciendo llegar los diferentes clientes por el medio telefónico además el modelo existe también la versión o estamos pensando también sacar una nueva versión en la cual sería electrónica con lo que todo lo que tú escribieras pasaría directamente al dispositivo móvil es decir esta manera de innovar tradición bueno de mezclar la tradición con la innovación creemos que es un producto pues interesante y aconsejable para que para que bueno vuestras empresas puedan invertir en nuestro producto muchas gracias por la atención gracias 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 por ver el video.